Bienvenidos, bienvenidos a un vídeo más, la máquina tiene buenas noticias y es que el día de hoy por fin entrena con plantel completo. Si eres aficionado a Cruz Azul, invitarte a que te suscribas al canal si es que quieres estar actualizado con las novedades de la máquina. Bueno gente, bienvenidos a un vídeo más, por fin la máquina tiene plantel completo para esta apertura 2023. Escobos está totalmente disponible, Jesús Dueñas también está disponible, Carlos Vargas está disponible y también se incorpora Charlie Rodríguez después de esta suspensión contra Mazatlán tras La Roja en el partido contra América. Posiblemente a muchos no les llame la atención el hecho de que Dueñas esté disponible, pero bueno, por lo menos Cruz Azul tiene plantel completo, si bien es cierto coincidimos en que el plantel es un tanto corto, por lo menos ahora sí Joaquín Moreno tiene todas las piezas disponibles. Y atención que parece ser que podría haber movimientos en el partido contra Querétaro. Tras el bajo nivel que está mostrando Eric Lira, Joaquín Moreno le estaría dando la oportunidad a Kevin Castaño como titular. Esto tras sus minutos que tuvo en el partido ante Mazatlán, que fueron minutos interesantes y sobre todo el nivel de Eric Lira. Un nivel que está lejos de ser óptimo para Cruz Azul y Joaquín Moreno todavía sigue trabajando y batallando en encontrar esa plantilla que vaya a ser su base para lo que resta de la apertura 2023. Si bien es cierto, el torneo ya está un tanto avanzado. Entre lesiones, expulsiones, Cruz Azul no había podido tener el plantel completo, cosa que en este momento ya lo tiene. Y también lo venimos diciendo, parece ser que también Joaquín Moreno va a seguir haciendo cambios en la portería. Sebastián Jurado ha cometido errores, Andrés Gudiño ha cometido errores. Y si bien es cierto, también estos errores han tenido que ver con futbolistas en el sector defensivo o el medio campo. La portería de Cruz Azul todavía no tiene un dueño fijo. Así que vamos a ver qué termina por decidir Joaquín Moreno. De momento, todo parece indicar que Andrés Gudiño va a ser nuevamente portero ante Querétaro. Y veremos si es que después de este partido le da minutos a Sebastián Jurado o se sigue jugando con Andrés Gudiño. De momento lo dejamos por aquí. Comienza la preparación para el partido del próximo domingo, donde la máquina se medirá en el Estadio Azteca a los Gallos Blancos de Querétaro. De momento sería todo, ya sabes que si te quieres enterar de todas las noticias de la máquina, te puedes suscribir a este canal. Nos vemos en un próximo video. Adiós.